Yo daría cualquier cosa por no verme nunca más Encuentro en una nueva deuda que tuviera que elegir Ya no puedo más pagar la renta, también ya debo el refrigerador Mucho menos quiero pagar mi tarjeta, también ya debo el televisor Deudado estoy, me caen agua hoy Y ya las drogas no me dejan vivir porque ellos vivían y yo son Y ya las drogas no me dejan vivir porque ellos vivían y yo son Creo que me vean mis amigos, creo que sí me cobrarán Lo que prestarán para comprarme un listo, creo que sí me embargarán Hoy ya no puedo ni dormir una siesta, el abonero cree que llegará Jogarme otra vez la triste renta, creo que sí lo voy a matar Enreudado estoy, encadenado voy Y ya las drogas no me dejan vivir porque ellos mi vicio son Enreudado estoy, encadenado voy Y ya las drogas no me dejan vivir porque ellos mi vicio son No me dejan vivir 3800 Gracias.